En primer lugar, la carretera Volta de Cóper, Chilamate, que todavía está ahí. Pasé por ahí el fin de semana anterior, donde fui a Yo Cuarto. Hay algunas cosas que todavía están pendientes, quiero meter la aceleradora a eso para cerrar esa carretera que también es muy importante para el corredor logístico Caribe Norte y fundamental para el desarrollo de toda esa zona, Volta de Cóper, Chilamate. Segundo, quiero ver si logramos superar, con el tiempo que nos resta, los obstáculos que todavía existen en la carretera Florencia y Naranjo. Parece que si hacemos una fuerza, vamos a tener que tenerle mucho esfuerzo. Pero junto con la comunidad, junto con el gobierno local de San Carlos, junto con la asociación de Procarretera, los compañeros de Conavi y de Olmop, con la gente de las empresas, creo que podríamos sacarlos y hacemos un esfuerzo tan grande como este. Pero hay que hacerlo porque hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y quiero meterles mucha presión a eso. La tercera es la carretera San José-San Ramón. Esa no la vamos a terminar en esta administración, pero me comprometí con las comunidades de Occidente que íbamos a arrancar ese proyecto. Estamos en las etapas de estructuración, de compromiso y de discusión entre el PANCO, la Consonoría, los equipos técnicos, y le voy a meter todo el empeño a esa carretera para garantizar que Occidente tiene la carretera que merece. Y el cuarto proyecto es el del Centro de Convenciones, que va muy bien, pero que necesitamos no solo garantizarse, que no solo garantizarse,